¡Hola! ¿Qué tal? Soy Germán Wario y estamos de vuelta con Don't Starve Together, episodio número 20, creo. Y estamos con el amigo Yamaghi Araña. Hola, Yamaghi. Hola, ¿cómo tal? ¿Cómo estás? Yamaghi Araña, el amigo de los cerdos y de los conejos. Y de las piedras para revivir también, porque... También. Soy el único que muere siempre. ¿Sabes qué necesito? Carbon. Tengo para hacer 11 de pólvora y planeo hacerlas. Ah, ¿el huevo podril ya lo tenías? Sí, ya terminó de podrilse justo a la que nos llamó. Por fin. Ya lo tenemos. Ah, pero no hay verano como para que aparezca la mosca dragón esta. No, no, acá no. El único gigante es el Deerclops, así que... Ok. Los demás están desactivados. Y bueno, ya dejamos de todas formas la pólvora para un futuro Deerclops, si es que llegamos. Espero que sí. Viene la mano. No está la mano. Dejá, yo la espanto, así no te bajo la cordura acá. Ah, ya hay otra. Por la izquierda viene otra. Bueno, la espanto yo y... Y sabes que me va a costar dormir después, si no te jodés. No, dale, dale, mete. Aprovechá que corta la noche. Sube la vida, che, en la carpa, ¿eh? ¿Sí? Bastante, de hecho. Ah, buenísimo. Así que... Cuando tengamos comida... Che, sube la vida. Se metió ahí. Jajaja. Jajaja. No sé. Humedad. Ah, ese hace el vientito de ronquido, creo. Jajaja. De los pedos, no sé. Jajaja. Hace el vientito. Puede ser, puede ser. Bueno, entonces yo estoy haciendo vida. Y ya salgo. Genial, bueno, ya... Che, tengo el gorro de lana este que lo voy a dejar. Sí, porque lo estás gastando. Eh... ¿Dónde están las cositas de chancho? Me quiero hacer un gorro para... Eh... Por ahí en un coche está. El de arra. Che, así que no sabía que curaba vida, pero está bueno eso, ¿eh? Sí. Hicimos ya algo... Algo más que sabemos. Eh... ¿Dónde sube cordura, cura vida o...? ¿Cómo no... No lo hicimos antes eso? Ah, jajaja. Jajaja. Lo que pasa es que requiere la tela de araña, eso. Mmm... Ese es el problema, maldita tela de araña. Voy a buscar a Costa. Dale, yo estoy buscando arbolitos para plantar ahí. Ah, pará. Tengo que comer algo o nada. No hace falta. Voy a ver si me mataron algo los conejos. No mataron nada, malditos. Capaz que ni respawnearon siquiera. No, los conejos sí. Lo que pasa es que vos mataste a los murciélos antes. Creo. Sí, sí, no maté. Maté tres murciélagos y no me dieron nada. Los... Los malditos. Lo que podría hacer es trampas de conejo. Yo he hecho varias. Ah. Pero... Va igual... Ah, no sé si querés que vayamos a atrapar a un colofante que hay una huella también. Eh... No, creo que estamos bien de comida. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Sí, yo el próximo día voy a cazar arañas y... Bien. Tenés comidita por vos. Igual tengo acá unos bifecitos de carne de monstruo a lo que veo. Eran para el pajarito que atrás pasemos, pero como no hay... Seguro va a caer ya en cualquier momento uno. Ajá. Lo que sí me voy a ir a explorar arriba, supongo. Bueno, me voy a seguir yendo a explorar. Espero que no aparezca ahora un sabueso. Creo que ya no debería, pero... No... No debería. Sí. Me dejó feliz la... La carpa esa que te recupere. Ah, sí. Jeje. Jeje. Bien, bien. El mejor invento del hombre en la carpa. Jeje. Bueno, carvallas. Muchas podredumbres hay acá. Sí. Pueden estar... No sé. Sí, algo que fue muriendo por ahí, supongo. Sí, semillas. Generalmente. Hmm, berries. Vamos a agarrarlas. Vamos a agarrarlas. Vamos a aprovechar a responderle acá ahora mismo, por cierto. Sí, aparte nunca ha jugado, capaz que ni lo vio nunca. No, dice que sí lo había jugado, pero que le aburre el Don't Star, digamos. Él había jugado el Don't Star solo. Ah, ah. Y le pareció más entretenido poder... ... jugarlo de a muchos, digamos. Está bueno. Sí. Sí, obviamente. Se aburrió, dice que pidió el reembolso. Jeje. Sí, sí. Se lo dieron buenísimo. Dice que lo compren las ofertas de verano. Que el 23. Ah, ya está confirmado entonces que el 23 son las ofertas. 23, 23 ¿hoy qué es? 17. Sí, 17 me voy a decir ya. El día el... Qué? Jueves que viene. Sí, yo voy a aprovechar para comprar algo seguramente para... Sí, yo creo que me voy a comprar el Enter the Gungeon Ah, está re bueno eso de gore Soy un manco, pero está bueno Tiene desafíos diarios o algo así, no sabes? No vi nada de desafíos diarios, pero tiene mucho contenido para destrabar eso sí Pero bueno, con mis manitos de... ¿Al Isaac no lo has jugado? ¿Al cual? El Binding of Isaac, debe ser parecido a eso Sí, es una banda, sabes que me lo recomiendan mucho los suscriptores que los juegue Pero no sé, no, me termina de gustar mucho el... Sí, no, a mí tampoco es entretenido Bah, yo jugué el original, digamos, no... Porque está el Rebirth, que es como... Sí, sí Es el mismo, pero está mejorado Y después está el Afterbirth, que es más nuevo Sí, el tema es que nunca me llamó demasiado la atención No sé si... Sí, no, si no te... Sí... Si... Si compro algo, pero capaz que no lo juego Y por ahí parece ser una serie únicamente... No vale la pena, porque bueno, el canal subo contenido de las cosas que me gustan, obviamente Sí... Obviamente Sí, acá están los reptiles y esto fuera de pasto Ah... Sí... Se asusten y van dejando el pasto genial Asustense más putos Ah, para esto voy a quitar algo, pero no voy a poder hacerme... Una fogata a la noche... Bueno, ya está... Veinte arbolitos más... Yo... A ver... Con esto ya puedo... Lo que me gustaría mucho es incendiar acá un poquito un bosquecito, por ejemplo... Accidentalmente... Ya sabemos que te gustan los incendios... No, pero no es a propósito, es accidental, digamos... No me hagas quedar mal... Uh, acá está lleno de esto... Uh, cayó un meteorito acá... Qué onda... Uh, cuidado... Cayó así, lo vi pasar... Uh, siguen cayendo... Me voy a la mierda... A ver, se me cae uno encima... No sé si puede pasar eso, pero mejor... Sí, seguramente sí... No quiero... Uh, mirá acá hay un cadáver genial... Madera... De gratis... De ahora estamos todavía para el camino un poco, sí... Hay que seguir explorando... Qué fraude... Esta trampa de pájaro no cazó nada... Voy a poner una semilla... Sí, capaz que con carnal... Aunque... Bueno, ya sé que sí se pueden sin carnal... Pero... Sí, caen re seguido... Pero bueno... Ahí cayó una... ¿Eh? Querían la semilla... Estaban de huelga... No querían caer si no había semilla... Bueno, mañana vas a tener comida pajarito... Que voy a matar arañas... Eh... Esto... 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 Qué despilote... Todo en el piso acá... Es desastre esto... Va a matar este animal... Un... Un... Una berenjena... ¿Cuántas granjas hay ya? Dos... Porque hace falta seis bostas y... Solamente tenemos cuatro... Ya... Vamos a hacernos unas zanahorias asaditas... Que curan más vida... Así que la carpa... Muy bien... Sí... La verdad... Me... Me alegro el día de la carpa... Ya me voy yendo para las... Arañas... Ah... Tengo un regalo... Me había olvidado... Vamos a ver si me toca una faldita... No se puede cambiar... Que ya te pases... Si... Se puede intercambiar creo... No... Buenísimo... Ya te paso un par de faldañas... Jajaja... Jajaja... No... Jamás te privaría de tu... De tu colección... Tan preciada... Jajaja... Ahí... Está con un poquito de lag... El... El líder este... ¿Eh? Le agarra un poquitito de lag... Ahí para... Ah... Para matar las cosas... Si... Bueno... Estoy explorando bastante el mapa... Y no encuentro la fucking... Ni un... Puto caballito de los dos... De los dos... De los dos casas... Acá hay más chancho... Bah... Si... Si todo el rey chancho acá... Obviamente va a haber más chancho... ¡Ay! Me pegó... Malvita araña... Maldita araña... Hmm... ¿Alguien podría iniciar un incendio justo? Y... Jaja... ¿Alguien? Vamos... ¿Querés prenderte? Yo sé que querés prenderte... Pero dale... No... Quizás necesitemos ayuda... A ver, si me necesitaba desayudar. No sé qué es peor, si el hacha que te hable a vos, o vos que le hables al bosque. ¿Yo? ¿Hablame del bosque? Yo me comunico con la naturaleza. Ah, muy bien. Ahora todo tiene sentido. La habilidad oculta de Weaver. No lo dice en el juego, pero... Maldito niño araña. Sí, dice que hace un calor del carajo más o menos Weaver acá, así que me lo acabo de decir. Así que me alejé del fuego. Pero bueno, necesito el carbón para hacer la pólvora esta. Sigue incendiándose esto, dos años y es para las pólvoras cuando estén... Hace un calor así como de cagarse, ¿viste? Así me dijo. O viejito de arijo. No, me persigue el chancho, me lo quiere pegar. Tengo chalecoite. Chopatotero. Tengo chalecoite. Chopatero. Chopatero. Con mucho zoom en mapa. Ahí lo vamos a dejar. Vaya. Le acabo de sacar su florcita de una mariposita inocente. Pero necesito gordura, loco. Así que, falta pedir gran viposa. A ver, mi regalo. Ah, ahí hay un árbol de esos. Ah, eso. Voy a estar al árbol de dientes. Oh, una mochila. No la puedo usar, ¿por qué? Ah, porque tengo equipada una, creo. Acá me dice Hellman Warrior ha conseguido una mochila. Una backpack. Una azul. Es la segunda que me dan. Puras camisas, mochilas, nada de patitas. Me dan pollea, ¿no? Maldición. Maldito juego. Pero bueno. Ya tocará algo bueno, supongo ya. Hay que tener esperanza. Oh, ya me dieron un regalo. Quizás ese sea... Sí, ahí está. La faldita que tanto querías. La falda de oro, ¿verdad? La falda dorada. La leyenda de la falda dorada. Yo creo que sí. Incluso los dedos. Yo creo que sí. Incluso los dedos. Alguien te ves a hueso. Que habían matado a los bífalos, pero ya no sé dónde están. Mmm, estaba viendo si los tenía yo, pero no, che. Uh, están en cielo los bífalos estos. Ah, encontré bífalos más acá por cierto. Ah, ok. Y están con el culete rojo, así que... El culete rojo y le quisieron atacar, así que... Me voy. Sé cuándo no soy bienvenido. Eh... Salen todas las arañas como querer asustarme y después dicen... No, es otra araña. Es amigo, es amigo. No pasa nada. Tiene un casco de rugby, pero es otra araña. Ok, ahí arreglé el sombrero de copa un poco. El sombrero de copa lo arreglé un poco, así que... Si lo querés dejar para tu cordura. No, estoy bien de cordura, porque fui levantando un par de florcitas por ahí. Así que todo bien, che. Sigo explorando a ver si encuentro algo que valga la pena acá, pero... De momento, si... En algún momento precisamos venir a matar muchas arañas. Acá encontré un montón de nido uno al lado del otro. Ok. Yo me voy a ir a la cueva a buscar... Las... Las plantas luminosas estas. Para mi casco. Vos caí en una casa de chancho. Vos me están durmiendo hasta ahora, así que todo bien. Jajaja. Jajaja. Acete un rim raje, va. Si, pegaba un martillo así y salía corriendo al lado. Jajaja. Va, eso sería el rim raje de acá porque... Jajaja. 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 Vamos a tener que hacer por acá... ...la cosa esta. ¿Qué necesidad tenemos de la ladera? Si, por eso estoy buscando como infeliz, a ver si encuentro algo Es muy raro el mapa este Realmente, me voy a tener que comer la cama que me mostró esta Voy a ir por acá arriba, me parece que no hemos ido Yo estoy explorando parte que no hemos tocado O por lo menos que yo no explore Así que, supongo que en algún momento puedo llegar a dar con estos Cosos El tema es que estoy con el inventario lleno Tengo un lugarcito, digamos No sé si pego en esta araña o con esta fe como diciéndome Ahora pegame Ah, ya quieren jugarles Ah, no Tus arañas amigas Podría acá cavar un par de tumbas a ver si me soltan alguna gema, ¿no? Eso te baja la cordura, ¿no? No, sí, sí, ya sé que me bajan la cordura Claro, bueno, es para después de hacer la máquina esa que pide una gema y combustible de pesadilla y no sé qué mierda, ¿no? Sí, yo con las cosas de magia no me he sentido mucho nunca No, yo para explorar Porque como casi todo te baja la cordura, entonces no me compensa Con Maxwell puede ser, sí Yo para explorar, digamos Igual ahora tenemos una carpa que sube la cordura Supongo que no se puede gozar los dos a la vez, así que si podemos les puedo hacer una más Yo no la necesito No, vos estás bien con la cordura, digamos, pero te cura la vida, así que ten en cuenta eso Ah, llevo toda la vida, no, pero como tengo tan poca, bueno, puede ser por una emergencia, pero no Claro Por ahora Ya todo esto, ¿no? Puede ser que no haya un puto caballito de estos, ¿no? Yo te juro que, ah, encuentro uno y empiezo a darle, como si no hubiese un mañana Uy, ahí era el chancho de mierda, uy, la puta me pegó Eh, loco, yo no te hice nada, loco Si me persigo un poco más, le pego Para llevarme alcalde, básicamente, bueno Bueno, es un mujer de gusano, pero no hay nada Así que, si no encuentro nada por acá, ya me lo voy Me meteré en ese aburrido a ver dónde me lleva Uy, acá hay un sabueso Creo que es el que te mató Uno de fuego, ¿eh? Sí, acá está Ya, ya lo reventé Genial, vengaste mi muerte Sí, seguro me tiraste Acá hay cuatro Sí, eran cuatro, así que seguramente lo voy a ir encontrando de a poquito Tengo que andar terminando las cosas que no hacés Sí, lamentablemente no pude hacerlo Me sentía mal en ese momento Como medio movimiento Medio muerto, incluso Sí, acá hay estanques Genial Cordura Ah, bueno, voy a levantar unas florcitas Tengo 100 de cordura Ya tengo toda mi cordura Así que tal vez... A ver, yo sigo... Más o menos en la altura del red chancho Estoy bien, arriba estoy yo Ah, no, no, yo estoy más acá a la derecha Voy... Voy... Corillando acá a ver que... Que encuentro No, bueno, pero si por ahí... Para ese lado había bastante mapa Puede ser que... No, hay mucho mapa todavía Que haya suerte El tema es que ya... O sea, voy a ir explorando por las orillas Digamos, capaz que en medio Sí Hay algo Sí Es probable que en el medio Además acá hay... Más mapa incluso Quiero paioche Y este... Uh, hay muchas abejas Capaz que hay de las arcinas Sí, hay ahí ¿Sí? Sí ¿Un bioma de esas? Sí, de esas de 10.000 colmenas O acá O flores... Bueno... Cuando me empiece a bajar la cordura mal Me vengo acá Levanté a flores como... Como gale Tendría que haber... Tendría que haber un niño abeja también Sí, te juro Bueno, acá hay un camino A ver... Me voy a ir por ahí Dale Y bueno Es probable que tenga suerte Ojalá Igual acá hay bayas Voy a comer Más o menos estoy bien de hambre ¿Verdad? Vengo... Rebuscando Con lo que voy a ir levantando En el camino Sí, vine a hablar Otra enchada de cueva A ver... Del rey cerdo Ok Ok No, de acá ya... Sí, si seguís todo derecho Por arriba el rey cerdo Más o menos me va en contra De ahí ya doblás a la derecha Cuando... Apenas lo veas, digamos Vas a ver... Igual estoy... Estoy recién en la zona De las lagartijas Así que... A ver, acá hay la... Huella de... De cuadafante Voy a aprovechar que es de... De tarde ya no hay abejas supuestamente Para pasar esta zona No, pero igual salen Las asesinas... Las asesinas salen igual Igual me parece que va a pasar Sí, o sea, si te la rebuscás Pasadas sin que te peguen Pero... Sí, ya igual pasé Salieron varias Uy... Eh, locos ¿Cuántas hay? 10.000 de estas colmenas Uff Sí, son grandes Los guiamos Esos Sí, y me persiguen De a un... No sé, de a una 30, 40 ¿No? 30 Y aparte ya las dejo atrás No pueden con... Con la velocidad de la niña de ña Obvio, obvio Pero... Lo bueno es que pasé esto Y sigue habiendo más mapa Para explorar Así que... Aprovecho a explorar Sí, yo me metí el bosque Arriba del chancho Y... Sigo el camino acá Y acá... Otro guioma más delante Bueno, uno más pequeño También hay abejas Arañas, amigas Genial Oh, acá hay oro Hay araña para aburrir Uy, acá hay un termómetro Una heladera Y un cofre Oh, acá hay un guioma Un guioma de estos caballitos Hermosos Compado Encontramos la vacuna al mismo tiempo Sí, genial Bueno, voy a hacer por acá La fogata también Estamos sincronizados ahora Es que... Ay, no tengo martillo Voy a tener que hacer otro Fuck El cuarto martillo que voy a hacer Y después quedan todos ahí tirados Ah, voy a hacerme un pico Porque acá hay... Para sacar bastante oro Por cierto La laptop de Chalo Ahora, este lugar está llenísimo de arañas Así que ni en pego Se me ocurre pegarle a uno Porque... Yo sé ¿Qué es esos biomas de piedra que tienen cualquier cantidad de arañas, viste? Sí, sí Ahí fue donde encontré mi primer Dirt Clubs ¿Ah, sí? Sí, estaba farmeando arañas creo Y apareció ahí Qué lindo Eh... Necesito un martillo A ver Yo creo que acá puedo llegar a dejar un martillo O la navaja Esta la podría dejar Sí Y después me hago otra Ah, esta heladera está vacía Estoy proud Ah, hay una heladera rota ahí No, o sea Una heladera Tal cual Ah, y era una trampa Fuck Traje el invierno Shit Ah, sí Acabé ahora Es que no conozco las trampas Sé que hay trampas que Que hacen cosas raras Y se ve que Si encontrás un termómetro Un cofre Y una heladera Y abrís el cofre Es la trampa Del invierno Ok Pero hay cosas lindas En el cofre Fuck Ok Lo que no sé Si dura completo O O qué O sea Un invierno reducido O qué No sé Esperemos que sea reducido Porque no sé cómo voy a volver Si no Entre que no tengo Casi No, te vas a tener que hacer Otra piedra térmica O qué Uy, la puta Me pegó No sé dónde no lo metí No sé si tengo Aprendí la receta Yo de la piedra térmica Ooooo Creo que no ¿Supervencia era? Ah, no sé si la tengo Sí, sí Genial Genial Vamos a dejarla aquí Entonces que se vaya calentando Y voy a ver Si puedo matar Al Qué lástima Que dejé mi ¿Cómo se dice? Eso Si no, es que me concentré Porque acá está El rinoceros Este, este Del Ah, sí, sí Tenés cuidado Uy, la puta me pegó Ah, ya la maté Ah, acá encontré otro camino A ver Sí Uy, me estoy congelando la puta ¿Volvamos a hacer fuego? No, 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 tranquilo viejo No, 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 mi Mi mochila la puta vida Bueno, no importa Me haré otra porque Mientras que no te maten Todo bien Y en la puerta igual Me hago otra mochila Y listo Se está quemando Pero las cosas Están, digamos así Ah, encontré una mandrágora Esas cositas hinchabonas Sí Cantan al oído Che, ni bien terminar este día Ya podemos terminar también Bueno, yo voy a tratar De ir volviendo por ahí No sé si Yo en realidad estoy Explorando más para arriba Pero, sí No, yo Creo que conviene volver Ya que es invierno Sí, yo no tengo comida Así que tengo que ver Cómo ver el gasolidio Me parece que vienen Los abuesos de vuelta Los escuchos de paso Me van a matar Ajá O ahí están los pingüinos Ah, eso te pueden ayudar Fijo Sí, me voy a quedar con ahí Con los Sí, sí, quédate ahí El tema es que necesitan madera Me parece A ver, achá Achá Sí, yo sabía de las trampas Pero no sabía de esas No sabía de las trampas Espero que lo haga Ni bien lo vi Y recordé Creo que lo he leído alguna vez Así que Pero no sé Cuánto dura eso No sé, pero acá están Los fucking sabuesos estos Sí Acá tengo cinco Acá tengo Muchoso Y no me acuerdo Donde estaba mi No, seis tengo No me acuerdo Donde estaba mi No, me sigo Me muero, me muero Me muero, me muero O sea, me sacaron el casco Me voy a la bosta Mientras se están haciendo Cagáis con los pingüinos Huyo como un cobarde Que así debe ser Sí Se quedaron ahí Matándose con los pingüinos Así que Quedamos Zafén Acá lo Yo lo mío Lo distraje con unas arañas Me quedé sin casco Yo también no tengo casco No tengo armadura No tengo nada Tengo armadura sí, pero Me reperdí No sé dónde está mi fogata A mí lo que me preocupa Que tengo que pasarme ahora El bioma Y las abejitas Ah, sí Bueno, ahí Bueno, si te seguían Ya ahí No te iban a seguir más Sí Voy a pasar igual la hora Si muero, muero Recuérdame como en él Porque igual tengo Dos de vida Digamos Tengo que ir por ahí Sí o sí Ya me encontré Ya me encontré Para talar un arbolito Para hacernos otra fogatita Por la verdad No, se me rompió el hacha La fogata no las marca en el mapa No me acuerdo Porque debería estar por acá No, me siguen arañas malas No, no son arañas, son alejas Ya que mal la confusión ahí Me mataron ¡Qué joder, puto! ¡Oh! ¡Lecarado! Igual puedo hacer un revividor Sí, sí, sí Pero va a ser para el próximo episodio igual Así que Sí, bueno, yo me voy acercando Lo que se puede hasta la base Qué macán en invierno Me quedan todas las cosas ahí Bastante lejos Sí, igual yo voy a hacer una fogatita acá Y ya terminamos Así que Nada más gente Esto ha sido el episodio número 10 No, 20 Este De Don't Start Together Con Yamagi Ya vieron Pasamos el invierno Pero como No nos fue suficiente Volvimos al invierno Porque Porque queríamos seguir en el invierno Así somos los pros, ¿no? Y bueno Recuerden gente Que nos pueden seguir en Facebook Y en Twitter Cada uno En su En sus respectivas Redes sociales El episodio anterior Está en el canal de Yamagi Que está en la descripción De este video Y Cada uno de los anteriores Y nada más Nos vemos Yamagi Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego gente Bye Chau chau